A semanas ya de lo que ha sido el último temporal en Comodoro Rivadavia, pero hace días nada más de lo que son estas lluvias de invierno, los vecinos del barrio Medanos están preocupados por el presente de este puente peatonal que han colocado las autoridades municipales hace un tiempo para que los vecinos crucen hacia el otro lado de la avenida Fray Luis Beltrán, por ejemplo para tomar el colectivo, el transporte público de pasajeros. ¿Por qué? Porque está muy sobre la orilla ya de lo que ha sido este socavón que se ha generado a partir de la presencia continua de efluentes, cloacales e incluso barro que baja de la zona alta y que va generando erosión en esta zona. Una muy pero muy cercana ya al pie de este puente peatonal que los vecinos temen de que en algún momento se caiga. Como ustedes ven ya ha tenido desmoronamiento importante la zona del socavón. Aquí hay un pluvial que no llega y que los vecinos han pedido ya hace tiempo, incluso las autoridades de las vecinales también han solicitado el pluvial a cielo abierto aquí en esta zona para también canalizar toda el agua que llega de la zona alta del barrio Saavedra al costado de la avenida Fray Luis Beltrán. El cauce natural que ha tomado el agua ha generado una erosión importante, un socavón importante que pone en peligro ahora este puente peatonal. Los vecinos del barrio Médanos están solicitando que de una vez por todas esta obra se realice y que se ponga al resguardo este puente peatonal para que no queden aislados en algún momento cuando otra tormenta se avecine.